Te enojaste en esa Copa América, más que porque no te puso por la explicación que te dio. Ese día yo me acuerdo tal cual que fue lo que dije. Que recién salí a hablar con el entrenador, que me había preguntado, me había dicho si estoy enojado porque no jugué. Le dije que no. ¿Quiere una explicación? No, no la quiero. Y que después de lo que hablé con él, cuando salí de ahí, me sentí usado. Ningún entrenador que venga al seleccionado argentino tiene que venir con la presencia de participación segura. Si no, no viene. Cada uno cómo está, si uno está tranquilo o está nervioso. Usted a mí de mi parte me va muy tranquilo. Bueno, hay que verlo ahí cómo está. Si se vuelve a repetir una situación y Calderón entiende que únicamente aceptaría la situación si yo le garantizo participación, no se la puedo garantizar a nadie. Vos decís, me sentí usado, porque a vos te había convocado y cuando hizo cambio no te puso a vos. No, no, lo que pasa es que cuando yo llego, cuando me llama para hablar, decís, mirá, mire, déjeme explicarle. Dice, yo lo que quiero hacer es, yo no lo quería traer a usted, lo quería traer a Bernardo Romeo. Digo, bueno, usted podría traer a quien usted quiera. No, dice, pero bueno, la presión de la prensa, fuiste goleador independiente y todo. Le digo, es serio, para mí, es importante, pero acá viene el que usted decida. Y agarré, me levanté y me fui y no terminé la charla.